Hola, buenos días. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con unos minutitos de retraso, pero ya comenzamos con la primera actividad prevista para la jornada de hoy. Esta actividad, al igual que las anteriores, se desarrolla en el espacio Green Jobs con AMA EOI, que ha sido organizado por EOI y por la Fundación CONAMA, y está financiado por el Fondo Social Europeo y por el Ministerio de Industria. Comenzamos hoy, continuamos con los hitos de plan de negocio. Hoy nos vamos a centrar en la viabilidad económico-financiera. Durante toda la semana nos hemos ido fijando una serie de hitos en la elaboración de un plan de negocio. Comenzamos con la idea, a continuación analizamos la elaboración del plan de negocio, que también contamos con Fidel Rodríguez Batalla como ponente. Ayer lo focalizamos en la presentación del propio plan de negocio y extraemos por su importancia la sesión de hoy, la viabilidad económico-financiera del plan de negocio, y mañana terminaremos a la misma hora con la elaboración del plan de marketing. Os presento a Fidel Rodríguez Batalla. Para los que no lo conocéis, ha sido director de innovación de la red de parques y clústers de la Comunidad de Madrid. Además ha sido director gerente de Tecnoalcalá y socio director de Bioaurum. En la actualidad es gerente de conocimiento de la Universidad Internacional de La Rioja dentro del proyecto Unir Emprende. Además es profesor y consultor de programas de creación de empresas en EOI. Y por otro lado es empresario, promotor e inversor de proyectos empresariales. Hoy además tendremos la suerte de contar con él como asesor para distintas ideas de promotores y de emprendedores que puedan tener, al igual que otros expertos. Así que muchas gracias. Muchas gracias, buenos días a todos. Hoy nos ha tocado madrugar un poquito y pasar un poquito de ferio. Pero bueno, estamos aquí, creo que según se vaya pasando la mañana seguirán incorporando nuevos compañeros. Bueno, estamos unos cuantos, yo creo que caras conocidas del martes, ya algunos os vi el martes, ¿no? Y bueno, el martes hablamos sobre todo del plan de negocio de forma total. Os intenté hacer de forma resumida, aunque estuvimos una hora aquí hablando, de todos los pasos del plan de negocio con los objetivos que intentábamos transmitir. El primer día se hablaron de las ideas, ayer os hablaron un poco más de marketing y cómo presentar el plan de negocio. Bueno, como no sé de qué se habló ayer exactamente, porque todavía no he podido ver el vídeo, no está colgado, de comunicarlo. No tanto de hacer solo el plan de marketing, sino sobre todo, vale, de cómo presentarlo, ¿no? Bien, esto va muy unido a lo que vamos a hablar hoy. El cómo presentarlo, supongo que os dirían que tiene que ver mucho a quién presentárselo. Porque no es lo mismo presentárselo a un banco, que presentárselo a un inversor, que presentárselo a unos socios que van a ser tus compañeros de viaje, que a lo mejor simplemente, como os dije yo el martes, es simplemente un documento interno para que entre los socios os lleguéis a un acuerdo de qué queréis hacer de forma conjunta. ¿Os acordáis que os decía, y luego firmarlo? Es como una forma de deciros a ambos, vamos a hacer esto, ¿vale? Entonces llegamos a la parte económica, que normalmente es la que más miedo da, no me digas por qué, pero en los proyectos técnicos, en las áreas técnicas, normalmente los promueven técnicos. Los técnicos y los técnicos consideran saber lo suficiente de la parte productiva. ¿Os acordáis que os decía el otro día, vamos a hacer la parte de estrategia, la parte de operaciones, producción, la parte de marketing y la parte financiera? Eran como cuatro cajones. La primera, la estrategia, que eran las ideas, la misión, la visión, los objetivos, los valores. O sea, toda la parte estratégica, el equipo promotor, todo eso está en la parte estratégica. Un segundo cajón era operaciones, es decir, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? Todo lo que era, ¿os acordáis que os decía dentro y fuera? Todo lo que era de dentro de la empresa lo metíamos en el plan de operaciones. Todo lo que tenía que ver con fuera de la empresa lo metíamos en el plan de marketing, en vender. Todo lo que haces fuera de la empresa fundamentalmente es vender. Y hoy nos toca el cuarto cajón, que es la parte económica. Es decir, cómo te financias todo eso, vender, producir, cómo lo financias, qué ingresos vas a tener y qué costos vas a tener. El reto de hoy es, fundamentalmente, una vez que hemos comprendido cómo funciona, es cómo lo ponemos en un papel. Ese es mi reto. Entonces, aunque tenía una presentación la típica de los balances y tal, me dijeron el otro día, oye Fidel, ya que estamos poquitos y es un poco en plan taller, ¿por qué no lo haces en el Excel en directo? Y así es la mejor forma que todos nos... lo cogemos de forma más práctica, ¿vale? Yo lo voy a intentar simplificar mucho. Si lo queréis complicar, lo podemos complicar todo lo que queráis. Figuras, los que hayan estudiado contabilidad de... ¿Aquí hay alguna que ha estudiado contabilidad? ¿No? Bueno, un poco, siempre. Sabéis lo que son las cuentas contables, hay un plan general de contabilidad. Y si coges las cuentas contables, no sé cuántas hay, pero fácil puede haber 200 o 300 o 400, hay muchas. Y todas tienen su historia que contar. Yo no voy a intentar entrar por el plan contable, ni que entendáis qué quiere decir un asiento contable. No creo que sea de lo que se trata. De lo que se trata es cómo de forma rápida soy capaz de sacar en un Excel, porque es una herramienta que se puede usar bien, un Excel o otro programa similar, no voy a hacer aquí... Cómo somos capaces de sacar de forma rápida unos números, que con esos números podemos empezar a lo que os decía el otro día, a contrastar las hipótesis. Hipótesis de trabajo que yo creo que voy a vender, yo creo que voy a ganar dinero. Y si no, empezar a ajustar, ¿vale? Bien. Cuatro cosas, como os dije el otro día. Los ingresos esperados, los costes de vender, los costes de producir y otros costes. ¿Vale? Con lo cual nos vamos a hacer esa tabla. Nos vamos a hacer una tabla, lo primero de todo, de ingresos. Me voy a sentar. Os he abierto aquí un Excel y vamos a empezar de cero, ¿vale? ¿Todos lo veis ahí? Vamos a ir muy rápido, pero a la vez muy fácil, ¿eh? O sea, sobre todo para los que me estáis viendo luego en vídeo y demás, pensar que este es un taller, que estamos aquí unas 25 personas y lo vamos a hacer de forma muy fácil. O sea, esto ni es una clase de contabilidad avanzada ni de ratio financiero. Es un taller para hacerlo muy fácil usando una herramienta como es Excel, ¿vale? Muy bien. Entonces, el otro día os decía, lo más difícil muchas veces de un plan de negocio es cuánto voy a ingresar. Primero, ¿cuánto voy a ingresar? Porque, ¿qué voy a vender? Os acordáis que os decía el otro día, todos los productos y servicios los tenemos que al final hacer productos, de alguna forma. Bueno, pues vamos a llamar aquí a los productos o servicios el producto A, el producto... Vamos a poner en mayúscula. El A, el B, el C, el D. Os acordáis que el producto A quiere decir igual, normalmente, ahora, hombres, ¿vale? Las horas que gastas si eran unos servicios. Decíamos, si yo gasto en este servicio unas 10 horas, pues yo ya sé lo que me va a costar. Primero, vamos a ir con los ingresos. Si dijimos el otro día, lo primero que vamos a poner es los meses. ¿Os acordáis que os decía de 1 a 36? ¿Todo el mundo se maneja con Excel o alguien no? ¿Alguien no se maneja con Excel? Bien, si tienes alguna pregunta me dices técnicamente, pero es sencillo, ¿vale? Bueno, vamos a poner aquí los 36 meses, cojo del 1 al 2, hago así, y voy a poner 36 meses, a ver si no me voy. Vale, venga, pues ya tenemos aquí 36 meses. Hago todo más pequeño y así me cogen todos los... ¿Vale? Ya tengo 36 meses, que es para hacer un plan de negocio a unos 3 años. Lo podríamos hacer a 5 años igualmente. Con estos 36 meses tenemos los productos. ¿Qué decíamos el otro día? O sea, lo primero que tengo que estimar es cuántos productos voy a vender. Entonces, simplificándolo mucho, decía, imaginaros que podemos vender el mes 1, pues un producto del producto A, y de los otros productos, pues todavía me va a costar más. El producto A va a ser el producto barato que tengo. Por ejemplo, en una consultoría, vamos a decir que es una consultoría menor, ¿vale? De 10 horas, ¿vale? El producto B podría ser una consultoría... Me he colado aquí, elimino esta celda y ya está, ¿vale? El producto B podría ser una consultoría un poquito mayor. El producto C, ya la más grande que tengo, de 100 horas de proyecto. Y el producto D podían ser otros. Otros que puedo cuantificar luego en un precio. Lo voy a hacer. Vamos a decir que en el mes 2 ya no vendo nada del producto A, en el mes 3 tampoco, en el mes 4 sí, en el mes 5 no, en el mes 6. En el mes 7 ya empiezo a vender dos productos de este. Y luego ya todos los meses puedo vender uno. Esto lo dije el otro día, poco académico, pero esto es como chuparse el dedo. O sea, tú empiezas a calcular las cosas que puedes vender. Venga, vamos a avanzar. Si lo importante es empezar aquí. Bueno, del producto B, en el mes 2 voy a vender algo, pero luego en todo el primer semestre no vendo nada. Luego llega el mes de septiembre y sé que se suele comprar algo. Y el año siguiente, pues es igual. Lo que pasa es que en vez de uno, pues espero vender dos en junio. Y cuando llegue... ¿Vale? ¿Veis? Me da igual los números realmente aquí. Lo que se vende y lo que no se venda, me da igual. Lo que sí voy a hacer es rellenar esta tabla de formas muy rápido. Me da exactamente igual cómo queden realmente los números. Lo que sí quiero es tener una tabla llena de numeritos. ¿Vale? Aquí lo voy a hacer un poco distinto. Me cuesta más vender este. Más adelante empiezo a vender. ¿Vale? ¿Veis? Donde pongo uno, puedes poner 25 cada uno. El tema es tener esta tabla llena. ¿Vale? Entonces, una vez que tengo esto, pues la voy a cortar y copiar, copiar, pegar, control V. Control copy, control V. Vale. Bueno. Una estimación de productos que puedo vender durante un año. ¿Qué dijimos después? Que estos productos van a ser los ingresos. ¿Cómo genero los ingresos? Pues de forma igual. Pongo otra vez los productos. ¿Vale? Y le voy a poner un precio. Voy a poner un precio de venta. ¿Cómo calculamos los precios de venta? Os lo dijimos el otro día. De dos formas. Uno. Comparándote con la competencia si el producto ya existe. Es decir, la competencia vende este tipo de producto o servicio a 5.000 euros. Tú tienes ahí una estrategia que pensar. ¿Qué es? ¿Lo voy a vender al mismo precio que la competencia? ¿Lo voy a vender más barato o lo voy a vender más caro? Sin calcular mucho los costes que tú tienes. Si yo quiero entrar en el mercado por precio, lo tengo que vender más barato. Si yo quiero entrar, a lo mejor, dando un poquito más de calidad, pues porque yo tengo mejor background, tengo mejor currículum, tengo mejor historia, tengo mejores profesionales, a lo mejor la estrategia es entrar más caro. Porque a lo mejor vende el más más caro. No siempre vende más el más barato, dependiendo. Dependiendo de muchas variables. O a lo mejor tienes que entrar igual de precio y dar otros valores añadidos. O lo dije el otro día. No planteéis nunca negociaciones, precio o un producto o un servicio. Intentar meter más variables. Entonces, todas esas variables, pagar de una forma o de otra, en más días o en menos, hacer el producto ahora, hacerlo dentro de tres meses. Todos esos son variables. Tiempos, factores, entregas, cómo te lo voy a entregar, no te lo voy a entregar, te lo voy a entregar en papel, te lo voy a entregar en CD. Pensad que eso son todo costes. Entonces, si en un proyecto que, por ejemplo, es una facturación de 1.500 euros, os tenéis que comprometer a que vuestro informe tiene que estar editado en un libro de piel de cuero, pues de hacerlo así o hacerlo en un CD, pues la diferencia es dinero. Entonces, todas estas cosas que se suelen poner en los contratos, todo esto puede variar el precio de una forma u otra. Pero vamos a pensar que vamos a empezar a poner precios por comparación, pues según la competencia. Y la otra forma de poner los precios, fundamentalmente es formando el precio desde abajo. Esto igual ya lo han contado, pero lo repito. Si tú, por ejemplo, quieres formar el precio desde abajo, lo primero que tienes que ver son tus costes. Normalmente cuando no hay competencia, es la forma de crear un precio. ¿Qué es? A mí me cuesta generar un producto, un servicio, imaginaos que 25. Eso es lo que me cuesta a mí generarlo. Pero dices, ¿pero el total o solo estás contando, por ejemplo, tus horas? Una persona que diga, no, yo es que en cada hora cobro uno y como gasto 25 horas, pues gasto 25 ya. Pero también tienes que poner costes indirectos. La oficina, si hay desplazamientos, si te has tenido que quedar dos días para venderlo en un hotel. Todos esos costes, ¿cómo los transmites? De nuevo podemos hacerlo de dos formas. O hacer solo el ingreso menos coste de las ventas y luego ya el resto de los gastos los llevaremos a otra parte de las tablas. O puedes saber cuánto te cuesta cada producto producirlo. Esto lo vamos a ver al final, cuánto te cuesta cada producto producirlo. ¿Cómo? Vamos a dividir los costes totales entre los productos vendidos. Y te saldrá el coste unitario, es decir, lo que te cuesta cada unidad de producto o servicio que vendes. Cuando tú tienes ese ratio, es muy fácil empezar a iterar con los clientes sobre el tema del precio. Porque tú vas a decir, a mí me cuesta, en general, me cuesta este producto hacerlo, 25 más otros 25. 50, y los otros 25 son todos estos productos indirectos que hay que asociarle. Si tú quieres tener un margen del 100%, tu producto pasa de 50 a 100, margen del 100%, es decir, el doble. Si tú quieres un margen del 7%, pues le aplicas el 7% al producto. ¿Qué es lo que pasa? Que si tú no tienes bien calculados los costes, cuando tú te sientas con un cliente a negociar, no sabes hasta dónde puedes bajar. Si tú le quieres hacer lo que se llama un rappel sobre venta, un descuento sobre venta, de qué precio le quieres bajar, si no sé cuánto me vale, a cuánto estás dispuesto a bajar. ¿Qué pasa? Que en el primer momento, cuando estás con la hoja en blanco y lo tienes que diseñar, normalmente no sabes cuánto te cuesta la unidad de producto. Con lo cual tenemos que empezar a hacer estimaciones. Y luego ya empezaremos a ver cuánto nos vale la unidad de producto. Pero es lo que os decía el otro día, con eso hay que salir al mercado y hay que empezar a testar con el cliente. Y hay que empezar a estar en la calle, porque luego los costes cambian. De hecho ya veréis al final que siempre os diré, poner unos márgenes de cobertura, de meterle a todo un 10, un 15, un 20%, dependiendo el producto, si es maduro, si es un mercado nuevo y tal, meterle un poco más, porque luego al final los costes se van. Luego te gastan más de lo que pensabas. Entonces, vamos a poner aquí de forma muy rápida que el producto A lo vendo a 100, el producto B a 200, el producto B a 300 y el producto B a 400. Me da igual las unidades de medida. ¿Qué es lo que quiero enseñaros? Simplemente, una formulita igual a este producto por este. ¿Sabéis cómo se anclan celdas? Se da F4, ¿no? He anclado esa celda, con lo cual ahora si hago esto así, ¿qué es lo que he hecho? Multiplicar las celdas que están aquí por las de arriba, ¿vale? O sea, 100 por cada unidad de producto. Y en la siguiente lo voy a hacer igual. Copio la fórmula para abajo, anclo la celda aquí, en el de abajo, anclo la de aquí abajo. Esto es Excel... Ahí va, Control-C, esto escape. Vale, ya tengo todas las celdas bien ancladas, las corro todas, y ya las tengo, ¿vale? ¿Qué he conseguido con esto? Estos son euros. Euros. Y esas son unidades. Vale, con lo cual, ya tengo los euros de facturación. Este es mi ingreso. De forma trivial, hemos generado los euros que facturo. ¿Por qué me interesa mes a mes? Porque luego vais a ver que me interesa saber mucho la generación de ingresos mes a mes. Sobre todo porque cuando le resten los costes, quiero saber mes a mes si tengo más costes o más beneficios. ¿Bien? De forma trivial, esto es la forma de calcular los ingresos. ¿Cuál es lo difícil de verdad? En el plan de marketing definís muy bien vuestros productos en función de vuestra competencia, de los canales, de los clientes, de los que hablamos el otro día y de los que os han estado hablando. Eso es lo difícil de verdad del plan de negocio. Y luego ponerle un precio. Cuando se hace un plan de negocio, posiblemente, siempre digo que el del grado de dificultad, por lo menos el 30% del grado de dificultad, es definir qué vas a vender, tu catálogo de productos, con todo lo que eso lleva, cliente, canal, como tal, y el ponerle un precio. Ponerle un precio frente a la competencia, sobre la estrategia, los valores, cómo lo vas a poner en marcha. Una vez que tienes eso, ya tienes un tercio del plan de negocio hecho. Otro gran tercio para mí es lo que vas a hacer, cómo cada vez lo puedes hacer mejor, más rápido y más barato, ¿vale? Porque eso es una forma de ahorrar costes. Y lo tercero es la financiación del proyecto. Todo eso, yo le llamo modelo de negocio. Con un buen modelo de negocio, os dije el otro día, las ideas no valen casi para nada. Lo que vale de verdad es el modelo de negocio de explotar esas ideas. Bien. Entonces, ya tenemos los ingresos. Y vamos a poner aquí, ingresos estimados, ingresos estimados. Pues los ingresos estimados, simplemente es copiar, igual a la suma, de esta columna. ¡Yup! ¿Vale? Estos son los ingresos estimados. Y ahora los sumo. ¿Vale? Pues estos son los ingresos estimados que tenemos. Aquí el colorín. Le voy a poner ese color. ¿Vale? Bueno, si algún número no se ve bien es porque es un poquito más grande que la celda, pero quiero que veáis toda la celda en... perdonadme por... Pero bueno, que es simplemente para que lo veamos. ¿Vale? Ya tengo los ingresos estimados. ¿Qué os dije el otro día? Vamos más rápido. Me interesa saber los costes de producción. Costes de producción. Producción. ¿Vale? ¿Aquí qué costes de producción podemos tener? Bueno, he creído un libro de la EOI que me sirve un poco de apoyo. ¿Vale? Pero que os podía valer cualquier plantilla de las que veis en el mercado. Los costes típicos de producción. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en que vamos a... a gastar... a gastar... pues en producción ¿qué estás gastando normalmente? Bueno, pues puedes poner aquí sueldos y salarios. Puedes poner, por ejemplo, suministros. Puedes poner... material de oficina. Puedes poner... primas de seguro. Como de esto hay mil modelos porque los podéis poner solo con ponerlo en Google o salen tablas y tal. Lo importante es que puedes poner todos los costes de producción. Lo que pasa dentro de la empresa que queráis. La oficina. Todos los gastos que queráis. Y aquí vamos a poner de forma muy rápida unos gastos sin entrar en mucho. Excepto salarios que ahora os explico. Pues de suministro voy a poner que todos los meses tengo 250. Que esto cambia obviamente. Del material de oficina me voy a poner 100. Y de las primas del seguro 50. Bueno, como los precios de arriba los he puesto muy baratos voy a bajarlos también aquí. De suministro 20. Aquí no pongo solo euros. Son unidades por decirlo de una forma. Y material de oficina todos los meses 35. Y voy a poner un etc. Para que cuando veáis el documento en el vídeo no es que se me hayan olvidado partidas, sino etc. Los que hagan falta. Y en etc. voy a poner 45. Muy bien. Pues ahora, bueno, como es un ejercicio simplemente para que veamos cómo funciona, voy a poner que todos los meses tengo lo mismo. Obviamente esto no es así. Ya pondríamos unos factores de corrección, iría aumentando con el tiempo y demás. Pero vamos a poner como que fuera todos los meses lo mismo. ¿Vale? Bien. Entonces, sueldos y salarios. Aquí voy a hacer una pequeña parada. En sueldos y salarios tenemos que poner la gente que vamos a tener contratada. Incluido si vamos a estar contratados nosotros mismos. Mucho cuidado sobre todo a las empresas pequeñitas que queremos montar empresas que somos nosotros mismos, como empresas de consultoría, que nos olvidamos decir que nosotros tenemos que cobrar. Digamos, yo de lo que sobre. No. Primer consejo. Vosotros poneros el salario de mercado. ¿Vale? No pongáis el primer día. Bueno, yo es que como fui hace siete años director general de no sé qué, pues yo me pongo ahora 250.000 euros aquí en mi empresita. Poneros un salario normal de mercado. El que entendáis, pero de mercado. Vosotros mismos os podéis poner los bonus. ¿Vale? Lo que sí os recomiendo es que si un salario que os ponéis, imaginaros, 1.200 euros netos más seguridad social, lo que salga, o 1.800, cada uno lo que entienda. 800, me da igual el número. O sea, el salario que creáis. Ponerlo y cuantificarlo. Luego veremos si lo podéis pagar o no. Yo estoy poniendo aquí los ingresos, es decir, las unidades vendidas. Y estoy poniendo los euros teóricos vendidos. No estoy poniendo lo ingresado. Luego vamos a ver en la cuenta de tesorería que una cosa es vender y otra cosa es cobrar. Porque si a ti te paga la gente 90 días, tú no puedes computar el ingreso el mes que lo has vendido. Tendrás que computarlo en el mes que lo has cobrado. Porque si no vas al banco y no está el dinero y tienes un problema. Por la misma fórmula lo que tú pagas a terceros, ¿vale? Entonces, vamos a tener los sueldos y salarios. Ahí ponéis los vuestros y los de los contratados. Directamente. Cualquier externalización lo podéis poner como un coste a mayores. Igual que puesto suministro, material de oficina y tal, podéis poner servicios profesionales independientes. Es decir, sus contrataciones. ¿Bien? Ponerlo por otro lado. Bien, cuando nosotros tenemos, cuando tenemos estos gastos de producción, básicamente, me interesa que pongáis, os lo dije el otro día, en un post-it aparte, qué cosas de producción son inversiones. Es decir, si os compréis una máquina y demás, ¿vale? ¿Por qué se lo voy a llevar a inversiones? Luego os voy a preguntar sobre las inversiones y sobre todo lo que tenga que ver con las amortizaciones. Aquí, en producción, sería una de las cosas que pondríamos como un gasto más, las amortizaciones de esas inversiones. ¿Vale? Con lo cual, vamos a poner un total, un total de costes, total de costes producción y hago igual la suma, igual, suma de toda la columna y me lo llevo. Me faltaba poner lo de salarios. En salarios, solo os voy a decir una cosa, para los que manejéis Excel, os recomiendo que os abriéseis otra pestañita aquí abajo y entonces aquí empecéis a hacer persona por persona. ¿Vale? Personal 1, el 2, personal 2, etcétera. ¿Vale? Si hacéis esto, luego, también podéis poner mes a mes los 36 meses que os he dicho, ¿vale? En los meses que os he dicho, los 36 meses y podéis poner su salario base con su seguridad social aparte, porque también esto nos sirve si, por ejemplo, ponemos aquí, base, salario social y total. Si hacemos esto, por ponerlo aquí más colocadito, ¿vale? Podríamos calcular que si tú tienes una base mensual de 2.012 pagas, entonces, para hacerlo sencillito, tú puedes poner aquí que igual a esto por, la seguridad social podemos multiplicarlo por 1,28, más o menos, es que depende luego de los regímenes y demás, pero eso cada empresa que ponga ahí el tanto por ciento que crea conveniente y tal, si no, hace la consulta porque cuando creces en facturación y en personal y demás, las bonificaciones, todo esto ya depende del tipo de empresa, no es lo mismo que tengas un empleado que tengas 700, esto todo cambia, el total, la suma de las dos de arriba, ¿vale? Si esto es lo mismo además durante todos los meses, pues esta suma es lo mismo, ¿vale? y este numerito del total luego lo que tendremos en personal sería un total total personal personal que será al final la suma del personal 1 personal 2 personal 3 es obvio y luego ya sabéis cuando aquí me salgo un total el que sea que será igual a la celda total esta más la celda total esta voy a cortar y pegar esto para que me quede igual control copy control V control copy control V escape tiro para acá y me saldrá ¿vale? ahora este total que me sale lo único que tengo que hacer es llevármelo a la hoja primera ¿cómo? sueldos y salarios igual a la hoja 2 lo pongo ya lo tengo arrastro y me sale aquí me sale 0 porque en las otras no he arrastrado tanto ¿vale? pero para que me quede así chulo ¿todos me seguís? ¿todos bien? ¿vale? aquí voy a cambiar el número para que me quede más pequeñito ¿vale? en vez de 2.800 voy a poner 100 porque da igual o 75 lo que quiero es que me que me quede todo cuadradito ¿vale? bien ese numerito del sueldo saldría de ahí ¿qué pasa? que ya tendría en esta otra hoja que luego me lo van a pedir lo que son las bases y la seguridad social la seguridad social es un dinero que tengo que ingresar ¿vale? por un lado los IRPF y demás todo eso me interesa tenerlo separado con lo cual siempre una hojita distinta del Excel con el personal y con todas las cosas también os recomiendo que todo lo que sea distinto a la tabla grande lo saquéis a hojas de Excel distintas ¿vale? y ahí las vayáis gestionando y en la tabla grande simplemente que sea una tabla que traiga datos de otro sitio ¿bien? bueno pues ya tengo los costes de producción los pongo así en el formato verde este de antes los costes de producción venga vamos rápido a los costes de marketing ¿cuáles son los costes de marketing? todo lo que sea vender ¿no? a ver decirme alguno material promocional promoción más otro viajes ferias congresos ir a ferias y congresos hacer la web gastos de representación ¿no? representación ¿alguno más? muchos más un poco os digo lo mismo que os he dicho en operaciones a ver hay muchos ¿vale? pero bueno no se os preocupéis si queréis hacerlo muy académico os vais a los libros y os pondréis en el plan general contable vais a ver partida a partida todas las partidas que pueda haber con lo cual ese no es el ese no es el problema ¿vale? venga vamos a ir de forma rápido ¿de dónde saco estos datos? igual que los de los de promoción los datos de operaciones los he sacado del plan de operaciones al otro día cuando os decía según vais escribiendo el plan de operaciones todo lo que hacéis ir poniendo todos los costes y en el post y aparte las inversiones en marketing os dije lo mismo ¿qué tenéis que ir haciendo? tenéis que cada vez que decís y voy a hacer unos folletos y tal y voy a comunicar con una web y voy pues en un post y aparte lo vais poniendo ahí todo lo que creéis que os va a hacer falta luego poner aquí entonces ahora es muy rápido esta tabla es muy rápida pero ya habéis hecho el trabajo antes decir bueno voy a ir a ver en promoción en promoción que son los folletos y tal pues me voy a gastar 24 24 cada mes ya os digo que saldrá de un estudio que se verá que voy a hacer mil flyers y con los flyers cada mes voy a tener unas pequeñas acciones las tarjetas tal tal ¿qué pasa? que al final el primer mes tienes mucho gasto por ejemplo en promoción a esto lo voy a cambiar el primer mes voy a poner 80 ¿por qué? porque tienes que gastar en las tarjetas tienes que gastar a lo mejor no solo el primer mes los tres primeros meses voy a gastar más ¿vale? pero luego el gasto va a ser residual porque ya no voy a tener tanto entonces voy a tener 10 y lo voy a poner así hasta el mes 12 y a partir de ahí otra vez voy a tener que hacer un restyling de mi logo y tal y voy a necesitar un poco más de gasto y el resto 10 ¿veis? esto de un cálculo bueno y voy rellenando todas las celdas yo tengo los gastos de promoción luego los viajes bueno pues más o menos me voy a ir desplazando X lo calculas cuántos kilómetros si eso va unido a los hoteles qué gasto va a tener eso con las comidas bueno pues me voy a gastar al final cada día un valor aproximado de un euro por decir una cantidad una unidad monetaria como son 20 al mes voy a salir 20 días al mes o voy a salir solo 10 porque otros 10 voy a dedicarme a la oficina voy a salir solo 10 como me gasto uno cada día que salgo pues voy a poner 10 pero no es que perdona es que somos dos en la empresa ah bueno pues vamos a poner 20 dependiendo calcular los gastos que vais a tener ¿vale? y como esto más o menos va a ser media unos meses por otro pues todos los meses 20 obviamente según la empresa vaya a tener más crecimiento y salgan más pues a lo mejor no es que a partir de 20 no que a partir del año tal hemos fichado a otra persona que lo hemos puesto en la otra pestaña y ahora no son 20 ya no salimos dos salimos cuatro comerciales pues 40 bueno pues lo cambias ¿vale? ya tengo 40 ¿vale? que no parezca muy frívolo de la forma que lo estoy haciendo pensar que todo esto está detrás de de pensarlo bien cada número que pones bien pero quiero ir rápido en ferias igual voy a ir a dos al año pero ¿y cuándo son? porque de mi sector ¿cuándo son? pues con AMA hay una en marzo y entonces en marzo el mes 3 y me voy a gastar en esa feria y calculo y al final me sale un número que son entre el hotel los viajes la estancia los cuatro que vamos el material que lo tengo que mandar el estantal 30 y luego la otra es en noviembre que aproximadamente es por aquí ¿no? 30 no me he ido mucho el mes 10 está aquí otros 30 y aquí es marzo y otra vez en noviembre me gasto otros no el año ya este año voy a tirar la casa por la ventana 50 porque ya he crecido porque ya he crecido y ya tengo que llevar a más gente y tal ¿vale? y el resto 0 la página web pues la página web es un gasto muy inicial con lo cual vamos a decir bueno es un esfuerzo que tengo que hacer y voy a pagar 150 pero la página web a lo mejor dependiendo si tu negocio necesita mantenimiento o tu negocio no necesita mantenimiento voy a poner un mantenimiento de 5 ¿vale? y hasta dentro de año y medio no vuelvo a tocar la web que necesito otros 150 para hacerme otra ¿vale? y luego el mantenimiento como ha subido la vida pues vale 8 ¿vale? y así vais rellenando números y pensando cada cuánto vais a cambiar la web cuánto me cuesta el hosting ¿cuánto? ¿vale? cada uno con sus datos pensado y al final acaba un número bien venga y en la misma línea venga en gasto de representación voy a poner 15 y y y aunque sería muy variable pero voy a poner los mismos etcétera 5 en etcétera para los que me estáis viendo en la en la grabación y ya fuera como esto queda de por vida como aquel que dice pues el etcétera todo aquello que sean todas las partidas bien puestas según dicen los libros académicos que es como lo hacemos en las escuelas de negocio ¿eh? no lo hacemos así tan rápido total vamos a poner un total de marketing total de marketing marketing uy me ha faltado una T muy bien pues ya sabéis igual suma paréntesis de toda la columna aceptar algo hecho mal suma aquí he cogido también la misma columna venga empezamos que es la mejor forma fuera copio esto ahí arrastro y ya lo tengo ¿vale? ya tengo un total de marketing bueno con el total de marketing como os he dicho antes ya tengo los costes de producción ¿qué otros costes os decía el otro día que podemos tener? bueno fundamentalmente imaginad que vosotros tenéis un tema también os lo dije que tiene mucho que ver con la parte legislativa con lo jurídico pues a lo mejor otros costes que no son de producción propia pero que os tenéis que tener con el tema como por ejemplo patentes o marcas o actividades varias que no lo tenéis propiamente en producción pero son gastos importantes ¿vale? otros costes ya eso cada uno sería una historia el otro día cuando estábamos hablando de las tutorías pues muchas veces salen los otros costes cuando conoces en detalle el negocio y dices bueno estos son otros costes de forma que hay que ponerlo ¿vale? incluso los libros siempre te pone un apartado de otros gastos de explotación porque normalmente acabas teniendo esos otros costes ¿vale? bueno básicamente si nosotros tuviéramos por simplificar esto ya solo tendríamos que tener un beneficio bruto beneficio bruto que sería la suma del ingreso igual a el ingreso menos el coste menos el coste y menos otros costes si lo pusiéramos ¿vale? lo que quiero ver es que veamos enseguida que empecemos a ver algo de números ¿vale? bueno bueno esta empresa veis que empezamos a perder dinero a perder dinero a perder dinero y un mes ganamos dinero perdemos dinero ganamos dinero lo importante es mes a mes no no nos dice mucho nos dice algo que meses pueden ir mejor pero no nos dice nada ¿qué queremos realmente? queremos el acumulado ¿cuándo hago el acumulado? ¿antes o después de ingresos? de impuestos lo voy a hacer después de impuestos ¿por qué? porque a mí lo que me interesa realmente es calcular las necesidades financieras que es un poco a donde os quiero llevar ahora mismo realmente entonces de este beneficio bruto voy a poner menos impuestos voy a poner un depende del tipo de empresa pero voy a poner un 25% ¿vale? entonces bueno esto tendría que tocar la celda para aquí tendría que tocar las celda para que cuando fuera negativo no pagáis obviamente a ver menos impuestos este beneficio bruto por cierto es lo que se llama la evita ¿vale? lo que son los beneficios antes de impuestos entonces una vez que nosotros le aplicamos los impuestos pues sería al final esta cantidad por 1.30 no he dicho 25 ¿no? 1.25 bueno pero es que aquí tengo que hacer el acumulado y el 0 y tal mira vamos a hacer una cosa por simplificar y por el tiempo voy a haceros con el beneficio como si fuera el beneficio eliminar como si fuera como si fuera el beneficio final ¿vale? que sepáis que tenéis que hacer la parte de impuestos porque lo que me interesa es sacar la gráfica rápido y se me va el tiempo ¿vale? entonces imaginaos que este fuera vuestro beneficio vuestro beneficio final entonces aquí lo que me interesa de verdad y de cara a un plan de negocio es que hagáis el acumulado el beneficio acumulado beneficio acumulado ¿vale? ¿por qué? porque lo que me interesa de verdad es saber las necesidades totales ¿cuál es el beneficio acumulado? es este más el anterior igual y aquí la fórmula cambia que es este más el acumulado ¿veis como hago el acumulado? ¿sí, no? fácil ¿está todos los meses? sí, ¿no? ¿qué me está diciendo esto? a ver que lo miro un poquito aquí a ver si lo tengo bien menos 15 vale vale ese es el acumulado ¿por qué me interesa el acumulado? porque el acumulado es el que me va a decir realmente es el que me va a decir realmente dónde tengo las necesidades financieras cada mes cuando yo tengo este acumulado lo que me va a decir es o sea en el beneficio normal decir que pierdo el primer mes 395 que pierdo el segundo mes 150 que el tercer mes pierdo 350 y que hasta el mes voy a fijar este para que lo tengamos aquí bien fijadito vista paneles que yo me manejo con Mac y ahora ¿dónde se fija? ¿sabéis dónde se fija? ¿en datos? ¿inmovilizar paneles? ¿en vista, no? aquí es aquí es movilizar paneles ahora ya me saldrá ¿no? sí, así ¿vale? entonces a mí lo que me interesa ahora mismo es saber que el acumulado en el mes 5 empieza a tener positivo pero tampoco me dice nada porque en el fondo en el mes 6 vuelvo a tener pérdidas ¿qué pasa? que esto me va a generar una gráfica ¿vale? me va a generar una gráfica donde lo que me interesa de verdad es ver cómo en qué punto el acumulado es el punto más bajo de la gráfica ese punto más bajo son las necesidades máximas de dinero que necesito ese punto más bajo es la necesidad máxima de dinero que necesito ¿en esta gráfica cuál es? sería 1100 1105 euros 1105 unidades esas 1105 unidades es muy importante saber si las tienes en el mes 4 o si las tienes en el mes 18 ¿por qué? porque muchas veces decimos necesitamos para lanzar mi negocio 100 unidades 100.000 euros ¿pero cuánto las necesitas? ¿las necesitas ya? ¿o las necesitas en los próximos 6 meses? quiero decir esto porque cuando tú presentas un proyecto como a lo mejor os contaban allá de presentárselo a un inversor un inversor le gusta mucho que le digas el dinero que vas a necesitar en qué tiempo y que se lo digas por partes porque para que tú tengas 100.000 euros en tu bolsillo y te vayas gastando 10.000, 10.000, 10.000 a lo mejor prefiero tenerlo yo en mi bolsillo te doy 10.000 te doy 10.000 te doy 10.000 con un compromiso firmado que te voy a dar todos los meses 10.000 o cada 3 meses te doy 30.000 pero antes de dártelo todo de golpe a lo mejor quiero tenerlo yo por lo que sea sobre todo lo que sea es porque la mejor forma de perder el dinero es dándoselo a alguien porque luego tienes que estar luchando para recuperarlo entonces prefiero dártelo lo que se llama en hitos en inversión se llama ratchet esto es calcular hitos y según tú vayas cumpliendo hitos te voy dando el dinero con lo cual para aquellos que estéis haciendo un plan de negocio con la idea de que os deje dinero alguien plantear un plan de negocio con hitos gusta mucho fundamentalmente hitos para que os den la siguiente aportación de dinero lo ideal es firmar el dinero total que necesitas y que alguien se comprometa a que os van a dar todo el dinero pero para generarles todavía más confianza decirle no lo quiero todo de golpe no me lo des todo de golpe vamos a hacer lo siguiente de aquí a 3 meses voy a hacer esta parte del plan de negocio si yo cumplo si cumplo en hacer este, esto, esto, esto me liberas el segundo pago si yo vuelvo a hacer esto, 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 esto me liberas el segundo pago perdón me liberas el tercer pago si vuelvo a hacer tal y entonces en un horizonte de un año de 18 meses de 24 meses has establecido unos objetivos donde tú también te autopresionas para que vaya tú cuando digo tú el equipo promotor se autopresiona para ir consiguiendo los hitos porque consiguiendo los hitos sabes que vas a tener el dinero eso que genera confianza pensar que al final todo lo que hacemos entre personas está basado en la confianza aunque haya contratos pero los contratos si no hay esa confianza de querer hacerlos al final se acaban rompiendo costará más o menos pero se acaban rompiendo con lo cual de cara al inversor y de cara al emprendedor o emprendedor empresario que busca fondos hay que generar climas de confianza y no gusta nada cuando tú llevas un plan de negocio yo lo digo cuando hemos revisado planes de negocio incluso para invertirlos que el 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 promotor o los promotores lo primero que se ponen es un sueldo por encima del mercado que dice bueno esta que viene aquí yo le pago un sueldo luego quiero todo el dinero de golpe dice bueno este se lo funde y y yo donde está mi dinero y al final que hago si no hay propiedad intelectual detrás invertir no nos gusta porque por lo menos si tú dices que vas a hacer algo y te subes al monte y te olvidas de todo lo que me dijiste pero tienes una patente pues por lo menos me quedo con tu patente porque ya lo pondrá en el contrato con lo cual cuando por ejemplo una consultora quiere buscar dinero es muy difícil que encontre un sueldo porque no hay normalmente nada donde y si tú mañana no quieres trabajar pues porque por enfermedad o por enamoramiento dejar de de querer ir a trabajar yo que hago te he puesto 100.000 euros y tú no quieres trabajar con lo cual normalmente es mucho mejor si quiero entrar en ese negocio por lo que sea porque me interesa porque creo que puede haber rentabilidad es mejor poco a poco también os digo cuando se hace un plan de negocio para inversores recordar que normalmente los inversores lo que se llaman los business angels o los fondos de capital riesgo normalmente no entran en una empresa por la liquidez o sea no compran una vaca para ordeñarla todos los días si me sirve el ejemplo lo que quieren es engordar la vaca y vender la vaca contigo dentro o sin ti dentro o sea eso también se ponen los pactos de socio con lo cual también si vais a pedir dinero a un tercero con vuestro plan de negocio pensar qué tipo de socio queréis si queréis alguien que os acompañe en la liquidez buscar a alguien que le guste el negocio que va a trabajar en el negocio que de forma complementaria que de forma complementaria a sus otras actividades le interesa vuestro negocio porque a lo mejor así vende más porque tiene una imprenta porque vosotros vais a hacer un proyecto en un nuevo material de papel ecosostenible y al de la imprenta le puede interesar tener unas participaciones en tu empresa porque es su cadena de valor es una forma de diversificar pero dentro de su cadena de valor cuando tú queréis que alguien invierte cuando queréis que invierta en algo alguien que no es dentro de su cadena de valor no va a querer ordeñar la vaca todos los días lo que quiere de la vaca es engordarla y el día de mañana vendérsela a otro y sacar plus valías y beneficios con lo cual a la hora de presentar un proyecto de preparar un proyecto un plan de negocio y a quién es muy importante a quién se lo presentáis pero también al objetivo si el plan de negocio solo es para presentárselo a ENISA por ejemplo a la entidad nacional de innovación en los préstamos participativos que hay el objetivo es distinto ENISA quiere que ganéis dinero ENISA quiere recuperar de alguna forma su inversión con unos tipos de interés que además son muy beneficiosos os recomiendo que miréis sobre todo la línea de emprendedores de menos de 40 años que incluso es un préstamo participativo sin aval donde si el negocio no va bien y tú haces lo que debías haber hecho no hay aval con lo cual no tienes que respaldarlo y van saliendo nuevas iniciativas donde son de formas similares ¿qué os quiero decir con todo esto? que dependiendo a quién le vais a presentar el tema fijaros muy bien en cómo poner los números ¿por qué? porque a lo mejor cuando salen estos números dices yo es que quiero que mis beneficios cambien de alguna forma a lo mejor cosas que hemos planteado que íbamos a gastar en el mes 1 no hay que gastarlo en el mes 1 lo podemos gastar a lo mejor periodificado en más meses cosas que hemos dicho que vamos a hacer determinados congresos el primer año a lo mejor podemos hacer más o menos en función de que queramos tener más beneficios más costes dependiendo que si tú tienes un buen inversor que confía mucho en ti y que está dispuesto a poner a lo mejor ahora y porque sabes que es impulsivo y porque sabes que tiene el dinero y porque le gusta entrar así a los negocios pues a lo mejor tienes que cargar un poquito más los costes y luego hacer mejor los hitos y entonces hay que meter más costes al principio también os recomiendo que cuando pidáis un dinero a terceros todos los lujos quitarlos o sea esos muebles de diseño que vosotros creéis que es tan importante y tal cuando los podéis pagar vosotros genial cuando los tiene que pagar un tercero no le gusta nada al tercero con una mesa tiras el último ordenador bueno pues si puedes tirar todavía con el ordenador que tienes las cosas hay que hacerlas bien pero sobre todo cuando pides dinero no abuséis no abuséis porque además es que eso genera mucha desconfianza y si generáis desconfianza no se cierran inversiones ¿vale? entonces seguimos viendo con el beneficio acumulado vamos a tener esa gráfica ¿qué me interesa? el punto este en este plan de negocio lo que me interesa es este punto básico y en el mes en el que está en el mes 4 yo quiero decir que en el mes 4 he tenido que generar un dinero de 1150 euros 1105 euros para poner en marcha mi empresa y además como son 4 meses no me da tiempo a poner la empresa en marcha y empezar a buscar dinero necesito hacerlo ya en este tipo de empresa si no tienes el dinero no la saques no te va a dar tiempo a buscarlo imaginaros que esto fuera el mes 18 bueno eso es distinto busca el dinero para los primeros 6 meses empieza a funcionar con los primeros 6 meses y desde el día que lanzas pon a alguien o a ti mismo parte de tu tiempo o alguien de la empresa que su trabajo sea buscar la financiación de los próximos siguientes 6 meses ¿quién funciona mal en financiación? los que dejan para el último día el buscar la financiación de mañana hay gente que es así solo cuando llega el 20 del mes que ya necesita pagar las nóminas del 27 se pone como un loco a buscar la financiación fracaso fracaso porque a lo mejor la salva una vez pero si eso lo hace de forma habitual no lo va a salvar continuamente ¿qué pasa? ¿por qué fracaso? porque antes ibas a los bancos te abrían una línea de crédito más caro más barata una póliza y tirabas para adelante es que ahora no te dan una póliza con lo cual lo que te puede pasar es que no puedas pagar un mes y como te metes en una dinámica de no pagar un mes y te viene el alquiler el día 4 y el alquiler tampoco lo pagas y vienen los proveedores le mandas dos recibos de vuelta y te metes en esa dinámica el mes que vienes tienes el triple de problemas y al siguiente el triple y como crees que vas a salir te metes en una espiral donde pasa lo que pasa que las empresas al final pues las tienes que meter en concurso y tal hay empresas que entran en concurso de acreedores porque básicamente no tenían viabilidad pero también hay algunas que entran porque los directivos no han hecho bien los deberes no han planificado bien sus gastos y si no planificas bien sus gastos tienes un problema imaginaos vuestras vidas normales que que estéis viviendo del crédito y no os dan el crédito y tenéis que pagar la hipoteca y comer y tal tenéis un problema un mes tenéis un problema dos si tenéis a papá mamá o a un amigo que os deja el dinero un mes genial pero si no lo deja el segundo el tercero y tal y encima lo pide y con intereses vale entonces echar muy bien las cuentas no lancéis una empresa sin tener las cuentas mínimas estas que os he hecho hoy que son las mínimas es lo más didáctico que os podía hacer sin hacerlo como yo digo es de perogrullo cuatro cuentas pero si no tenéis bien los números no la hacéis adelante y si no no pasa nada oye si es que es demasiado dinero no pasa nada que hemos dicho que que íbamos a vender tal es que a lo mejor metiendo más marketing puedo vender más pero que pasa que cuando esto lo sometáis a gente al cliente el problema no es que vais a poner que vais a vender más más bien vais a vender menos el cliente que aquí habéis dicho que en el mes dos le ibais a vender un producto o un servicio que os lo había dicho luego la realidad es que se atrasa y se lo vendéis aquí y este también se atrasa y se lo vendéis aquí y esto pasa normalmente el cliente locomotora que es el primero que tienes imaginaos que el cliente en locomotora en vez de ser ese el cliente en locomotora es uno de los grandes ¿qué pasa en la cuenta de resultados? pues fijaros como cambia por eso os digo tener un Excel bien vinculado cuando vosotros estéis luego en la empresa lanzada este tipo de de documentos vienen bien para hacer estimaciones este es muy simple o un buen documento de este tipo bien rellenado pues sería más largo sería más largo y tendría las partidas mejor definidas podríais tener tantos porcientos por gastos de partidas podéis estimar más de dónde recorto sentáis como otros mismos de dónde puedo recortar no siempre todo es vender más a lo mejor lo que hay que gastar menos oye en suministro nos hemos pasado a lo mejor con 10 a lo mejor con 10 podemos tirar durante bastante tiempo que es que no hace falta tener esos muebles que queríamos es que en el material de oficina o en el primer mes a lo mejor 35 es mucho pero oye una vez compras las cosas vamos a tirar con lo mínimo o sea que tenemos que reciclar todos los meses y ya dentro de ese mes veremos que las primas del seguro que vamos a negociar lo mejor con Vertis o con quien sea que es más barato y nos va a salir a 32 al mes ¿vale? entonces esta iteración con tus propios números es lo que te tiene que hacer es decir es que no llego es que no llego y es que los números cambian es que en representación no me puedo gastar 15 me tengo que gastar 2 es que en la web no me puedo gastar 150 ya sé que me gusta mucho la web que tengo pero me tengo que gastar 75 y luego a lo mejor más adelante cuando me vaya mejor en vez de esperar dos años a cambiarla pues la cambio más adelante la web y empiezas a estimar luego el mercado te llevará donde te lleve pero si vas sin si vas sin libro de instrucciones pues esto es como los bebés que te lo dan sin libro de instrucciones y dices ¿por dónde empiezo? pues normalmente esto es como un pequeño libro de instrucciones que te sirva y ¿cómo empiezo? por favor decirme ¿cómo empiezo? entonces ahí es lo que tenemos que hacer si veis que no salen los números porque el dinero que necesitáis no dejáis dos cosas o corregís el tiro o no abráis porque os lo vais a dar cambiar el modelo de negocio no podéis vender eso si no tenéis la financiación aunque pareja de broma hay gente que abre los negocios sin echar cuentas solo porque dice en esta calle pasa mucha gente abro una tienda siempre pregunto lo mismo pasa mucha gente ¿cuántas bolsas ves? hacer la prueba iros apreciados preguntar lo que vale un alquiler y toda la gente que pasa está bien pero mirad cuántas bolsas llevan en la mano y luego de todas las bolsas que llevan en la mano quitar las que sean de Zara y del corte inglés el resto de las tiendas ¿a quién venden? esto es para algo básico pues esa misma contrastación que os decía ayer del mercado o sea el martes la misma contrastación hacerlo en vuestros negocios no es que hay muchos planes medioambientales es que hay muchos ayuntamientos es que hay muchos bien ¿quién está vendiendo? qué pena que cuando vendemos los consultores no lleve la gente una bolsa de lo nuestro porque veníamos lo poco que vendemos eso sí al que le vendemos le intentamos vender una bolsa grande grande con esa va a ir tirando ya bastante tiempo muchos productos bueno tengo que ir terminando y voy avanzando sobre este tema luego están los ratios ratios todos los que queráis todos los que queráis pero a mí me interesa fundamentalmente el ratio de liquidez el ratio de liquidez es al final coger esta tabla la misma ¿vale? y vamos a hacer la de tesorería que es ¿cuándo pago yo? y ¿cuándo me pagan a mí? ¿qué quiere decir eso? que yo aquí en ingresos estimados o vinculado a ingresos estimados podía crear otra vez la misma tabla voy a cortar y pegar ¿vale? la de los euros que es la que me interesa bueno lo voy a poner aquí abajo para que me insertar voy a insertar unas cuantas filas aquí ¿vale? y voy a poner lo que es cobro ¿cuál es la diferencia entre cobrar y facturar? cobrar y facturar ¿eh? eso es la diferencia es que el dinero lo tienes tú en el banco o que tienes una factura emitida según está la legislación a día de hoy el día que emites una factura que es una alegría para aquel que factura porque dices voy a facturar pero es una alegría que dura microsegundos porque cuando te quieren dar cuenta dices bueno yo por el momento cuando acabe el trimestre tengo que ingresar el IVA me lo paguen o no me lo paguen yo tengo que ingresar el IVA es más como tarde un año entero y lo meta en sociedades tienes que tributar por sociedades también o sea tienes que pagar el IVA de ese dinero que no has recibido y además tienes que pagar si has facturado más que la factura que te han emitido encima tengo que pagar el impuesto a sociedades y no lo puedes llevar a descontártelo a día de hoy hasta que haya un juzgado que te lo diga que te lo puede descontar con lo cual esperemos que cambien las leyes en ese sentido pero a día de hoy el día que facturas como no sea al que se lo ha facturado una empresa o una persona que pague tienes un problema y además puede ser un problema grande si la cantidad es grande o sea toda la alegría de facturar una cantidad grande puede ser un problema que la de la mayor con lo cual que os recomiendo que cuando emitáis una factura que tengáis toda la seguridad posible toda la seguridad posible a que la van a pagar con lo cual vuelvo antes un poco a lo mismo dependiendo a lo que os dediquéis podéis jugar a trabajar con una serie de empresas o con otras cada día cada día se lleva más que antes de coger un cliente le miras en e-informa y le miras un poco su historia su historia de pagos y cobros porque que te hagan un agujero un cliente te puede arrastrar todo el beneficio del año y en una empresa muy grande que tiene un servicio jurídico los que venden son distintos que los que llevan los cobros y los pagos y los que llevan los jurídicos y cada uno es un departamento y lo ven como normal unos cobran otros pleitean y tal pero si sois empresas pequeñitas si sois pymes es que no queréis ver un pleito ni por detrás no porque no lo ganéis o lo perdáis a no ser que seáis abogados no porque lo queréis perder o sea ganar o perder porque te quita un tiempo te desgasta de tu actividad no es tu día a día te genera incertidumbre y además te genera gastos aunque lo ganes muchas veces ganas menos que lo que te cuesta el defenderte y esto de por mi orgullo está bien pero en la empresa miras que el numerito te salga el orgullo bien pero el numerito entonces si el numerito no sale no funciona ¿vale? entonces el ratio de tesorería básicamente como me están diciendo que tengo que terminar los cobros simplemente imaginaros que decimos vamos a cobrar de media a 60 días con lo cual todos estos números tendrían que estar vinculados o sea igual la celda del mes 3 a lo que has vendido en el mes 1 necesito un 12 lambas ¿no? ingreso insertar vale tiraría para abajo los ingresos es decir lo único que he hecho es lo que he vendido en el mes 1 lo voy a cobrar a 6 meses a 60 días de media cada uno sabrá su sector hay gente que cobrará al día hay gente que cobra 30 otro a 60 y si trabajas con la administración pública a día de hoy lo puedes poner en infinito tendiendo a cero como nos decían en la universidad ¿no? pero entonces tú también tienes que saber cuando dice me ha contratado el ayuntamiento de X no digo nombre es una alegría o es un pésame porque a lo mejor no hay que tomar aunque te lo ofrezcan no lo tomes no, no es que me han dado un pagaré lleva un vete a tu banco y dices ¿qué pasaría si mañana le traigo un pagaré de fulanito? te lo dicen enseguida no te lo descuento no lo quiero es que no lo quiero los que se digan a Sanidad y trabajan con algunas comunidades autónomas saben perfectamente que es que da igual aunque le dé una carta firmada por el presidente de la comunidad no lo quieren son 800 días no lo quieren ¿vale? entonces muchas veces los clientes son mejor pequeñitos pero gente que sepa que te paga que muchas veces los macro proyectos que te pueden meter en líos os lo digo sobre todo a las empresas pequeñitas con las grandes a lo mejor hablaríamos de otra forma ¿vale? entonces arrastramos toda la tesoría tres meses atrás y lo único que van a hacer nuestros números es lo mismo que he hecho con los ingresos y los costes lo hago ahora mismo pero en vez de con los ingresos con los cobros y los costes vosotros ¿cuándo pagáis? ¿cuándo sois pequeñitos? ¿os permiten mucho esos 60 días? lo pagáis en el momento a lo mejor si tenéis más volumen podéis decir no, igual yo pago a 30 días porque tengo a lo mejor cuentas y tal puedo a lo mejor podéis jugar la mitad del plan de negocio hasta que coges un volumen pagando al día y cuando coges un poquito de volumen a lo mejor te dejan pagar a 30 días si no os dejaran pagar a 30 días esta cuenta que os he hecho aquí de beneficio acumulado la única diferencia sería donde pongo los ingresos poner los gastos y por hacerlo de forma muy raro o sea muy rápido lo único que voy a hacer es me va a salir si hago esto bueno lo pongo aquí muy rápido igual a tengo que hacer espera aquí tengo que hacer un total para que me salga pongo un total de cobros para que me salga solo y entonces igual a la suma de esto cierro me la arrastro vale y aquí en este total se saldría así igual a los cobros o sea el dinero que tengo en el banco menos los gastos que yo pago cada día menos menos igual me lo llevo todo lo pongo de un colorín para que lo veáis todos aquí vale y luego el acumulado hemos dicho que sería igual a esto más esto y aquí sería esto más esto arrastro esta vale fijaros como cambia la película ahora lo importante es que ya no lo tengo en el mes 4 el problema ahora lo tengo en el mes 6 porque se me va se me va vale con lo cual los ratios sobre todo importantes la tesorería el dinero en cuenta porque esto es lo que hace cerrar empresas uno dos en los los ratios del BAN el TIR todo eso genial eso se hace una formulita o sea ni me voy a poner aquí con la formulita se hace la realidad es que del día a día te lo preguntan mucho los financieros y demás pero el día a día tampoco es tan importante la tasa interna de retorno que es el TIR es el tiempo de rentabilidad te sale con la gráfica cuando te salga la gráfica y cruce los beneficios con los gastos ahí es cuando tienes o sea cuando tienes más ingresos que gasto en el acumulado ahí tienes el TIR en la tasa interna de retorno el BAN el valor añadido bruto lo que vas teniendo en cada momento vale entonces básicamente quedaros con la gráfica el punto más bajo del acumulado esas son vuestras necesidades económicas y como resumen por lo menos si queréis hacer alguna pregunta es hasta que no tengas cubierto eso al menos por hitos no habráis y si abrís parte de vuestro trabajo el 20% de vuestro trabajo o del grupo promotor es buscar la financiación para cumplir el siguiente hito porque si no si vais mal de dinero no vais a poder hacer vuestra actividad y si no hacéis vuestra actividad no vais a poder facturar y si no podéis facturar morís vale o sea dentro de un plan de negocio la parte económica es esta ¿os ha servido sencillito como para aterrizar conceptos? si aquí como tenéis niveles supongo totalmente distintos con lo cual algunos se habrán quedado oye pues que besoso y otros es demasiado para hoy vale entonces ¿tenemos tiempo para un par de preguntas? chicas hola ¿tenemos tiempo para un par de preguntas rápidas? venga dos preguntas con micrófono para que lo oigas es que te oyen en la tele y todo entonces ¿te puedes presentar? y vender tu empresa ya de paso siento que no sea una pregunta rápida pero me gustaría conocer un panorama de los inversores realmente estamos en un momento complejo ¿no? en el que la posibilidad de solicitar un crédito a un banco para emprender y para dar solvencia a un negocio de manera continua pues ha desaparecido ¿no? con lo cual quizás eso sea bueno ¿no? y debemos hacer otro planteamiento pensando en un inversor que realmente conoce nuestro negocio y cree más en ellos pero ¿dónde están? mira yo de forma muy rápida las redes de Business Angel o sea la figura del Business Angel que se está poniendo de moda por el nombre y además se está diciendo que si la ley de emprendedores se legisla todo esto cambiará porque tendrá que ver mucho con el tema fiscal yo siempre que me preguntan digo que el concepto es mucho más antiguo que el término es decir gente que tú le has contado una idea y ha puesto un dinero uno me dijo que es de la Biblia o sea no sé si llegará tanto pero de siempre de siempre entonces llamar a un empresario o a una persona que tiene dinero que te deje dinero Business Angel bueno si la legislación le da una fiscalidad pues le llamaremos Business Angel pero dependiendo de cómo sea tu producto si tu producto es un producto de servicios yo lo que te recomiendo es a alguien del sector que le puede interesar tomar una participación en un negocio por lo que te he dicho de diversificación algo ¿dónde encuentras eso? normalmente no están estructurados en redes aquí en Conama podría haber ahora mismo un stand donde hubiera inversores dispuestos a escuchar el tema de el tema de de proyectos bueno a lo mejor puede ser una idea para otro año porque redes de Business Angel tematizadas hasta las hay en la Comunidad de Madrid tenemos una red la red de Business Angel que normalmente es para proyectos más tecnológicos también medioambientales ¿vale? que la lleva Madrid más de ¿vale? entonces bueno sería una fórmula aquí habrá gente de distintas regiones de distintos países con lo cual mirar en vuestras regiones o en vuestros países esas redes formales de Business Angel que existen para presentar vuestros proyectos entonces se generan reuniones donde emprendedores presentan sus planes de negocio a inversores y simplemente como yo digo son casamenteras es decir un sitio uno viene a a mostrarse y otro a buscar uno a buscar novio y otro a buscar novia pues más o menos entonces si se gustan no te inviertan en el momento te hablas y ya tienes un noviazgo y algunos irán adelante y otros no entonces si son servicios en el sector si son productos si son productos además que necesitan mucha financiación y un buen apalancamiento que eso te puede generar una buena rentabilidad ya están los fondos de inversión pero los fondos de inversión para las pymes si te dicen que la mínima inversión que haces son de 500.000 euros o son de un millón o de dos millones de euros pues tú piensa a ver si estás en eso y en medio o por debajo está o si entre los business y el fondo de inversión está lo que se llama el capital semilla aquí están continuamente saliendo a día de hoy convocatorias yo estoy actualmente en una universidad la universidad internacional de La Rioja donde la semana pasada sacamos dos millones de euros para invertir en empresas entonces vamos a tomar el 5% el 5% de capitalización de esas empresas con un mínimo de 25.000 euros quiere decir que para tomar 25.000 euros por el 5% el valor mínimo que le tenemos que dar a las empresas son de 500.000 de ahí en adelante en un máximo de hasta 400.000 euros de inversión entonces pero sé que están sacando fondos Repsol Telefónica ha sacado su plataforma también aceleradora Guaira es decir los que tenéis esos proyectos hacer un buen plan de negocio hacer un buen elevator pitch lo que os dijeron ayer en hacerlo una buena presentación y de forma profesional tenéis que ir a todas las presentaciones de proyectos que podáis no sabéis dónde está vuestra pareja de inversión ¿vale? a verlos hay pero a verlos hay lo difícil es encontrarlos pero sigo diciendo hay todavía una bolsa inexplorada que son normalmente gente que ha hecho dinero bien por capitalistas o bien por o de cualquier otra forma pero sobre todo empresarios que deben tener a día de hoy un dinero ahorrado que posiblemente los bancos no le dan casi nada y si alguien le enamora un emprendedor como fueron ellos o ellas hace a lo mejor 40 años yo creo que serían los mejores socios porque te pueden entender te pueden aportar piensa que un inversor no solo es dinero un inversor muchas veces son contactos son visiones es potencial ¿vale? ¿alguna otra pregunta? venga tenemos otra aquí la última rápida ¿es rápida? sí venga Fidel va a estar de todas maneras todo el día aquí como asesor es que tenemos que empezar a las 11 la siguiente actividad lo siento de verdad bueno simplemente espero que os haya servido ¿vale? estoy aquí sentado un tiempecito y si no ahora os dejo mi correo electrónico y así podéis poneros en contacto para lo que queráis muchas gracias a todos vale